¡Andrés Jiménez Pablo! ¡Presente! ¡Andrés Jiménez Pablo! ¡Presente! ¡Olifonza Zéga Chávez! ¡Presente! ¡Olifonza Zéga Chávez! ¡Presente! ¡Alguantón Soberano Montalvo! ¡Presente! ¡Alguantón Soberano Montalvo! ¡Presente! ¡Héctor Fernando Castro Herrera! ¡Presente! ¡Héctor Fernando Castro Herrera! ¡Presente! ¡Ismael Jiménez Pablo! Adherentes del Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan Dayala, Emiliano Zapata, salieron a las calles a protestar por el lustro del asesinato de uno de sus fundadores, Andrés Jiménez Pablo. Estamos recordando cinco años del asesinato del ingeniero Andrés Jiménez Pablo, que era parte política de la organización Moncrise en Paezeta, fundador también de la organización. Al compañero que es luchador social, lo acribillaron a balazos el día 12 de agosto del año 2017 allá en Nucosocuauta. El asesino de Jiménez Pablo está libre, fue detenido y recluido. Sin embargo, a pesar de estar plenamente identificado, este está en libertad. Hubo testigos quienes señalaron al asesino. En su momento, en ese año 2017, se llevó a cabo un juicio, la detención. Prácticamente se llevó un caso juzgado y se dio una sentencia. La sentencia fue en contra del asesino de nombre José Francisco González Cebadoa. El integrante del Mocri, Sempaezeta, se pronunció porque una sentencia ejemplar para quien a 12 tiros dejó sin vida a su líder y recordó que en un inicio le había otorgado 25 años de prisión. No obstante, no entiende el por qué está en libertad. Los hechos estaban ahí, entonces la sentencia fue mínima, que le pusieron, que fueron de 25 años, una reparación de daños también. La manifestación también sirvió de marco para mostrar su preocupación por la falta de apoyos federales al campesino en Chiapas, toda vez que se ha privilegiado solo a determinados sectores de la sociedad. Con información de Samuel Revueltas, Fabiola Nucamendi, Alerta Chiapas.